Mbasa Studio Mbasa Studio Mbasa Studio profit Mbasa Susan Mbasa NO Bell Mbasa Clemen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la nama de mi yo 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 ya yo 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 Teema que chita a mis ame de luna marina de Simense Mbacha Studio Mbacha Studio Enaremo no se ontalo lena Onganarimpe Nonta vea po anganarimpe No jengu se chale si No cura nata o taba anganarimpe Ejúriasi anganarimpe Uenggele mo kelebe No me pego limpé, no te oceso limpé, cuenca quimpa Está chocando como a pipi va a tola lolo, está tomando sandia na lema na No me pego, no me pego, no te oceso limpé, no te oceso limpé, no te oceso limpé, no te ocesse limpé, no te oces jestem ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!